Alguien dijo amor, alguien dijo vida La voz no fue escuchada, y el silencio abrió heridas Alguien gritó dolor, alguien olvidó el día La lluvia llora pena, de lunas de su estida Alguien cayó por siempre Alguien cerró cortinas Y un eco muere a lo lejos Sino una oreja receptiva Alguien dijo amor, con una fe perdida El viento sopla triste Y arrastra horas de aida Alguien dijo amor, alguien dijo vida La voz no fue escuchada, y el silencio abrió heridas Alguien cayó por siempre Alguien cerró cortinas Y un eco muere a lo lejos Sin una oreja receptiva ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.